Y claro, llego al aeropuerto y me coge el de seguridad y me dice, ven por favor. Me empieza a preguntar una serie de cosas que digo, a ver, párate, párate porque, o sea, soy de España, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Mira, cuando hablé con mi guía de bingos me propuso irme a Melbourne, Sydney, porque sabiendo que soy pastelero, ahí el tema de la hostelería está muy bien. Pero sí que es cierto que al salir de Barcelona, una ciudad grande, no me apetecía meterme en otra. Entonces elegí Gold Coast porque me habían hablado súper bien, tienes sol prácticamente todo el año, tienes el mar, es todo como mucho más familiar y qué mejor sitio para estar aquí. Pues realmente considero que no, porque tienes todas las facilidades para poder hacerlo, porque al final bingos te lo hace todo súper fácil. Al final solo tienes que ir rellenando papeles, facilitar documentos y en un visto y no visto tienes tu visa. Pues me vine aquí para estudiar inglés, porque es fundamental para mi oficio y lo hago en Pacific English, en South West Paradise. Y es una escuela, la verdad que es súper familiar, además que conoces un montón de gente, de hecho muchos de los amigos que tengo los he conocido ahí. Y también te ofrecen la posibilidad de tener diferentes profesores, ya sea de Londres, América, de alto autónomo desde aquí. Y eso te facilita mucho a la hora de aprender porque tocas un montón de acentos y la verdad que sí te facilita mucho el aprendizaje. Sí, sí que lo recomendaría más que nada porque, siéndote sincero, cuando llegué aquí, al final te vas muy lejos de casa y esto es como una familia. Enseguida te van a recoger al aeropuerto, te facilitan todo tipo de documentos. Enseguida tienes tu vida ya encarrilada para seguir. Y de hecho ya he recomendado a algún que otro amigo que seguramente venga. Es una experiencia que tienes que vivir y Dingo te hace posible lograrlo. Me acuerdo que cuando llegué a Australia en el aeropuerto, y es divertido, es divertido porque me encantaría poder conocer a ese hombre. Y el hecho es que cuando llegué a Gold Coast, claro, mi nivel de inglés, o sea, no sabía hablar inglés. Mi inglés era, hi, my name is Adrián, I have 27 years. Y claro, llego al aeropuerto y me coge el de seguridad y me dice, ven por favor. Y me empieza a preguntar una serie de cosas que digo, a ver, párate, párate porque, o sea, soy de España, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Y me acuerdo que se puso un poquito, incluso un poquito de cara enfadado, porque no lo entendía. Hasta que le hice entender que, oye, mira, toma mis papeles, soy estudiante, vengo a hablar inglés. Y ahora quedaremos un día para hacernos un café, cuando mejor en inglés, porque es que ahora es imposible. Y es curioso la progresión, ¿no? Porque me encantaría cruzarme un día y decirle, mira, ahora podemos contestar a todas las preguntas que me hiciste. ¡Gracias!